¿Pueden platicar acerca de su presencia aquí en el Instituto Tecnológico? Ah, pues sí, hoy me invitaron, me dio mucho gusto que me invitaran acá los jóvenes de Ingeniería Civil aquí del Tecnológico Reynosa y pues venimos a platicar con ellos un poco, transmitirles la experiencia que nos ha dado el organismo a ConMAPA cómo hemos detectado los problemas y cómo hemos venido afrontando la mayor parte de ellos, superándolos como fue el agua potable, como es el tema de alcantarillado, sanitario, en este caso también hablamos de saneamiento y de cultura agráulica veo muy emotivos a los muchachos, los veo, me da mucho gusto que participen, me da mucho gusto que sientan y que comparen el antes y el después porque de esta manera estamos ayudando a que la cultura, a que el sentido de crecimiento y desarrollo sea resuelto así es que con los muchachos vamos a trabajar, vamos a ir trabajando de cerca y participando y sobre todo brindándoles la experiencia que estamos viviendo La respuesta de los muchachos, ¿cómo la ven? Muy positiva, los veo muy entusiastas, nos van a visitar la semana que entra en una instalación de una planta de tratamiento me gustaría mucho que conocieran los métodos porque también ellos son los que al rato van a modernizar y son los que al rato van a ejercer el cambio así es que desde ahorita que vayan conociendo de qué manera estamos trabajando para que el rato sean mejores que nosotros A pesar de estos trabajos, aún falta mucho, lo vemos en la colonia Vía Esmeralda donde hay una fuga ¿Qué solución se le va a dar? Estamos trabajando, los problemas cotidianos cotidianamente lo estamos arreglando o sea, eso no me caerá en un problema, ahorita estamos enfocándonos a los problemas como recibimos el organismo sin agua, las presencias de las festivales, sin sanear las aguas hemos crecido mucho, hemos superado muchos los retos que se nos han puesto frente y de esa manera vamos a entrar